chicos miren pues la que se dejó agarrar una mojarrita miren nada más ahorita la vamos a soltar ay que bonita que bonitos colores que tal que bonita miren saltarina vamos pa'l agua eh o no o no o no ¡Suscríbete al canal! 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 a soltar ahí está miren aprecien los colores qué bonita ahí está los colores qué bonita qué bonita ya te vas al agua ya te vas ya te vas al agua claro que sí vamos a poner la caña aquí y vamos a liberarla pero no caerme el agua pero no se me caiga el celular qué ole ahí está como les digo ahí se ve mucha actividad de charalitos de mojarritas vamos a ver qué plan con ellas y bueno amigos pues aquí está la segunda mojarrita mojarra guapetona le dicen por ahí y pues miren qué bonitos colores ahí está la captura ahorita la vamos a liberar y copo de nieve poniéndose agresivo tranquilo carnal ahorita la vamos a soltar la liberación se nos fue se escapó a los mi no no no